Hola, hola a todos, yo soy Emilio Fatuso y como todos los jueves filmamos este video donde leo un poema de algún poeta que me gusta, por eso el ciclo se llama Poemas que me apasionaron y hoy estoy filmando y les estoy leyendo el poema número 155, 155 que es un montonazo, hace años que venimos haciendo, que estamos haciendo esto hoy voy a leer a un poeta enorme, peruano, César Vallejo, del siglo XX, es uno de los poetas más importantes del siglo XX de la literatura universal y tiene este poema que se llama Trilce, que es existencial y hermoso y profundo, y dice así Graniza tanto como para que yo recuerde y acreciente las perlas que he recogido del hocico mismo de cada tempestad No se vaya a secar esta lluvia, a menos que me fuese dado caer ahora para ella, o que me enterrasen mojado en el agua, que surtiera todos los fuegos ¿Hasta dónde me alcanzará esta lluvia? Temo me quede con algún flanco seco, temo que ella se vaya, sin haberme probado en las sequías de increíbles cuerdas vocales por las que para dar armonía hay siempre que subir, nunca bajar ¿No subimos acaso para abajo? Canta lluvia en la costa aún sin mar Canta lluvia en la costa aún sin mar